Tú misma me dijiste que dejara de llamar Que ya no te volviera a molestar Que estabas bien y no querías textear Pero siempre pasa lo mismo, te aburre y me llama Terminamos en mi cama, siempre te ganas las ganas Y a la misma situación, los dos tenemos una adicción Y pasa siempre lo mismo, te aburre y me llama Terminamos en mi cama, siempre te ganas las ganas Y a la misma situación, los dos tenemos una adicción Y siempre lo mismo, me llama los fines de semana Diciendo que me extraña, será por la champaña Y las veces que lo hicimos, quemando marihuana Dándole en las canas mientras los piros empañan Dale, bitch, el alfante me tiene engaña Estamos chingando tú y yo metidos pa' la tabaña Haciéndote el amor mientras es cabrón, te llamo Íbamos a hacer groserías hasta que la madrugada nos lo pida Tú vas a ser mía, de fondo el bro corre a tus bandas Mientras solo yo, tú me decías que de mí no te olvidas Si se explica, le dile qué A mí no me conocía, pero en la noche fría Quería que te calentaras como yo sabía que la última la hacía Pero volvía y me llamaba el otro día Pero siempre pasa lo mismo, te aburre y me llama, terminamos en mi cama Siempre te ganas las ganas y a la misma situación Los dos tenemos una adicción Y él te va a invitar a bellaquear Pero siempre pasa lo mismo, te aburre y me llama, terminamos en mi cama Siempre te ganas las ganas y a la misma situación Los dos tenemos una adicción Ya 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 Ustedes saben, los cabarros Yo te le encantó mi amor el diablo Así o que no Si no lo hago yo entonces quién Dímelo y anda De la musa Así o como Nosotros no hacemos lo que hacen ustedes Otros somos diferentes a todo esto No hay más Tres